Durante muchos años los seres humanos hemos estudiado un sinfín de animales ya sea por curiosidad o para poder obtener un beneficio de estos, de esta forma muchas tribus han usado estas especies para poder envenenar flechas y vencer a sus rivales gracias a su potente veneno, los cuales son muchas veces letales para el ser humano. A continuación traigo un top de ranas venenosas. Número 5 la rana tomate de Madagascar. La rana tomate es una especie de rana venosa endémica de Madagascar, se distingue fácilmente por su tamaño ya que alcanza hasta 200 gramos y presenta un color rojizo similar a un tomate maduro, no es una especie letal para el ser humano pero produce síntomas similares a una intoxicación, se encuentra en peligro de extinción debido a la polución que afecta las aguas y el hecho de que algún momento era considerado una especie de colección por lo que el tráfico mermó sus poblaciones, cuando se siente amenazada hincha su cuerpo para simular un mayor tamaño. 4 la rana venenosa de fresa. Entre las ranas venenosas de Costa Rica se encuentra la rana venenosa de fresa, también se distribuye en Panamá y en Nicaragua. Sus coloraciones pueden variar siendo el rojo brillante una de las más comunes, sin embargo también es posible encontrar ranas de esta especie azules o con color mezcla entre rojo y azul. La rana venenosa de fresa presenta hábitos diurnos y pasa la mayor parte de su vida en tierra. Los machos suelen ser territoriales, como una forma de asegurar mayor número de hembras en el momento del apareamiento. Su veneno produce hinchazón y ardor, es un potente veneno neurotóxico. La rana de flecha azul en la número 3. Esta vive en las sabanas y las fronteras con Brasil, donde habita en zonas a 400 metros sobre el nivel del mar. Como otros tipos de ranas venenosas, la distingue su color vivo, azul en este caso, acompañada de varias manchas negras en el lomo del anuro. Es una rana venenosa, su piel contiene alcaloides venenosos. ¿Qué obtiene de su dieta? Este veneno es capaz de causar síntomas de entumencimiento muscular y problemas cardiorrespiratorios en humanos. La rana bicolor venenosa es la número 2. Es una de las ranas venenosas de Colombia, en donde es endémica. Se considera el segundo anuro más venenoso del mundo, aunque actualmente se encuentra en peligro de extinción. La especie es diurna y prefiere las áreas de bosques tropicales con abundante vegetación. Presenta una coloración amarilla brillante en la parte superior del cuerpo, tono que se difumina hasta convertirse en un negro las patas y el abdomen también. Su veneno resulta letal para el ser humano en cuestión de minutos. Las hembras suelen ser mucho más grandes. Finalmente como número 1, y probablemente la más letal, es la rana dorada. Esta rana venenosa de Colombia es una especie diurna, mide 55 milímetros y se caracteriza por representar un cuerpo uniformemente amarillo, aunque se observan algunas manchas negras cerca de los ojos en algunos ejemplares. Existen sin embargo ranas doradas con cuerpo verdemente inaranjadas. En los tres casos, los colores brillantes indican a los depredadores su gran toxicidad. La rana dorada es considerado uno de los animales más venenosos del mundo. Una sola emisión de las toxinas de esta especie es capaz de matar a 10 personas adultas. Es una especie endémica de los bosques lluviosos colombianos, donde vive entre los 100 y 200 metros de altitud. ¿Y qué te parece este video? Espero que te haya servido y que hayas aprendido mucho con respecto al tema. Para mayor curiosidad dejar información en la descripción del video. Nos vemos en la próxima chicos.